Luego de que los habitantes de la comisaría de Cocoritz se manifestaron en reclamo por la falta de agua en sus hogares, el alcalde Javier Lamarquecano dijo que la baja presión en el servicio de agua potable no se debe a deficiencias en el organismo, sino a los usuarios que conectan bombas hidráulicas. Para que quede claro, en Cocoritz lo que teníamos no es un problema de que no hubiera suficiente agua, sino la baja presión, la ocasionan las bombas que tienen en sus casas algunos usuarios. Y si eso sigue sucediendo, pues va a pasar lo mismo. Aquí yo hago un llamado a la responsabilidad y a la conciencia de la gente. No es por causa de guapaz. Vamos a llevar a cabo visita domiciliaria casa por casa. Se va a tener el apoyo también de trabajo social para poder identificar este tipo de equipos que pone la gente para jalar y succionar la presión. Y por supuesto que sería sujeto a alguna sanción para poder que se regularice el servicio, ya que le quita la posibilidad, como bien mencionaba el presidente municipal, a tener las presiones adecuadas para poder atender la necesidad de cada uno de ellos. El municipio recordó que ante la supuesta escasez de agua en esa comunidad, se recurrió a instalar una nueva bomba y nuevo motor con capacidad al doble de lo requerido por cada habitante. Esto para dar solución al problema de baja presión. El nuevo equipo instalado cuenta con una producción de 5.000 litros al día, lo que representa el doble de la cantidad necesaria para abastecer con buena presión y volumen a toda la comunidad. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.